Y desde este búnker de García Luna, donde López Obrador mandó su conferencia de prensa el día de hoy, pues no, la verdad es que nunca operó en su totalidad, así lo afirmó la Secretaría de Seguridad desde las instalaciones de la entonces Policía Federal Preventiva. Ahí estuvo Rosa Isela Rodríguez, quien reveló que este edificio costó más de 3 mil millones de pesos. Sin embargo, el megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. Este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. Y bueno, la Secretaría de Seguridad también informó en su cuenta de Twitter que acompañó a López Obrador en un recorrido por este túnel. Reiteró que la obra costó más de 3 mil millones de pesos y destacó que es un ejemplo de lo que no se quiere para la estrategia de seguridad. aseguró que ahora la dependencia apuesta a la atención de las causas que generan la violencia.